Debido a la reciente homologación de 10 dígitos en la marcación telefónica, eliminando los prefijos 044, 045 y 01, actualmente se encuentran desactivados los botones de pánico que hay en la ciudad. Yumiko Becerra, supervisora de línea de emergencia del C5I, comenta que es necesaria una reprogramación, la cual se estará realizando en las próximas semanas, considerando se finalice en este mes. Si una persona intenta detonar algún botón o intentar utilizarlo en estos tiempos, ahorita no se va a poder activar por el mismo cambio de números, entonces para eso se va a hacer la cita, para que las personas puedan reagendar nuevamente una visita aquí con nosotros del personal y podamos reactivarle su botón de pánico. Declara que el personal del C5I se estará comunicando con las personas, escuelas y empresas que cuenten con un botón de seguridad, por lo que Yumiko señala que cuando se presenten a realizar la programación, pidan que el personal se identifique para evitar algún tipo de extorsión por personas ajenas a la organización. Nosotros contamos con la base de datos de las personas que cuentan con el botón y así una vez que agendemos, por ejemplo, si un ciudadano nos dice que a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde se llegará junto con la identificación de la persona, el uniforme con el que se porta de la línea de emergencias y se le va a atender al ciudadano. Yumiko Becerra comenta que hay alrededor de 1.000 botones actualmente en la ciudad y están en proceso de solicitud para asignación 500 más. Menciona que por lo pronto es importante que las personas que tengan botones solo utilicen la línea 911 para reportar cualquier tipo de emergencia. Declara que por parte del C5I se estará tratando de agilizar el proceso para realizar la reprogramación a la brevedad. Iván Mesa, Meganoticias.